Hoy vamos a iniciar nuestro recorrido con unas tomas con la GoPro del vehículo en la calle 38 a sur con la troncal de la autopista sur. El propósito de este recorrido es tomar toda la troncal de la autopista sur hasta llegar al municipio de Soacha. Espero que disfruten este recorrido. Iniciamos nuestro recorrido básicamente al frente del centro mayor, el centro comercial, para que estén ustedes ubicados. Ahí lo pueden apreciar a mano izquierda. Es decir, la otra parte es la ride en el extremo de la vida. En su habitación de la alcaldía de la ronda. La otra parte es el estado de la ronda. Ahí esta buscando la salida y las aguas. Esta es la estación de Transmilenio General Santander, que queda al frente de la Escuela de Caetes General Santander. Estamos llegando a la estación de Transmilenio Alquería, la cual queda antes del sitio donde se está demoliendo el puente Venecia, el cual veremos más adelante. Ya estamos llegando al sector de la demolición del puente Venecia. Esta toma fue hecha el 14 de octubre del año 2023 y a la fecha no se había terminado con la totalidad de la demolición de este puente. En la mano izquierda está el sector que todavía no se ha terminado, esperemos que lo terminen muy pronto. A mano izquierda la estación de Transmilenio Alquerque La estación de Transmilenio Venecia que se encuentra sobre la autopista sur. Bueno, y hasta aquí fue la dicha, empezó el trancón. Voy a poner los videos en una velocidad más alta para que ustedes no tengan que estar todo el tiempo que se demoran los trancones. Transmilenio Alquerque La Puebla La Puebla ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, hemos llegado ya al municipio de Soacha. Vamos por la paralela. Donde más adelante uno puede desviar a mano derecha hacia Ciudad Verde. Los invito también a que vean este tramo que también lo he publicado en mi canal. Entonces me despido de ustedes y espero que hayan disfrutado este recorrido que les permite ver el estado actual de la troncal autopista sur desde el centro comercial Centro Mayor hasta el municipio de Soacha. Muchísimas gracias. Gracias.